hola a todos y bienvenidos a un vídeo más mi nombre es ashley y aquí está el desaparecido daniel hola guapuras y bienvenidos a otra sesión de maquillate con daniel el día de hoy hicimos una encuesta en instagram y aquí les voy a dejar mi instagram nada más voy el de gucci y yo que y el de ashley ya para que no te chingando hice una encuesta de que cual maquillaje querían mi iphone 10 de abril y fue esta encuesta de que cual querían el cielo azul o el amarillo pues como pueden ver ganó ganó tu fundillo a mí que fundillo quieren que haga quieren que haga el azul comenten abajo quieren que haga el verde comenten abajo quieren que haga el rojo comenten abajo quieren que haya mérito si les interesa este maquillaje continúen viendo este tutorial sigan mirando sigan viendo el vídeo bueno vamos a comenzar a hacer el look amarillo porque fue el que ganó nomás una que otra haya agotado por el azul el azul una que otra loquilla ya comenzamos como siempre con las cejas y con la base estamos usando la de tu face point this way que empezamos correcto el día de hoy voy a estar usando la paleta de jacqueline gill y esta paleta 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 en serio bueno empezamos con este color de transición y aplicamos en la cuenca del ojo ahí pero este cuenca que es cuenca ver explícame por favor que yo no sé cuenca 1 cuenca 3 qué color no le hiciste el color que estoy usando ahora cabrón que es mi parte es este de aquí mucho poco les cuento que el otro día siempre que me maquilla daniel es en cámara justo el día que me enferme de migraña eso no es considerado enfermedad o si daniel cómo no pues sí pues me tumbó por dos días tres días casi pero bueno el justo el día que pasó lo que pasó ese día me maquilló daniel y nos dimos cuenta bueno me di cuenta yo de que cuando no hablo termina más rápido porque yo no quería salir ese día porque no me sentía tan bien y fuimos a unos eventos y daniel dijo yo te maquillo y nada más se tardó quedan en 15 minutos o fue porque fue un look aburrido como le llamaste un chilo que aburrido los que pide a ashley que no más quiere café naranja naranja y esto y el punto es de que hasta me dan ganas de ya no hablar en estos tutoriales para que daniel termine más rápido qué opinas daniel qué opinan ustedes dejo daniel trabajar a gusto o lo molesto cómo te parece cómo te quedó el ojo me quedó muy bien sigo aplicando el loblo construyendo color intenso en la cuenca del ojo hasta que esté conforme esa es la cuenca del ojo la cris esta es la cuenca del ojo esta es la cuenca móvil del ojo si ven que agarro la brocha y luego le pico aquí donde está donde está la bola de mi ojo se mete para adentro y ahí lo empiezo no pueden ver nada por tu mano también lo empiezo a hacer en giros y ya que está aplicado ya no lo aplasto y nomás lo voy difuminando gucci ¿estás dañando? let's go a ver espérate ves que está teniendo una pesadilla nuestro hijo esto es más importante está soñando con freddy cúbar de los perros wow este look así me encanta así yo así es como yo le pido a daniel las cosas ya sé y luego nada más con él el delineado negro labio rojo ya terminamos pero daniel va a hacer que les va a hacer amarillo negro brillo blanco todo sigo intensificando el color oscuro ¿quién vio la foto que publique de daniel y yo en instagram? el papazote de daniel mire nada más mire nada más que guapura no me dejes ver vamos ahora sí con lo que es el amarillo vamos amarillo texas déjenlo te echo un poquito primer es lo que apenas te iba a decir corrector no primer aplicamos con la paleta de la morza palette con la morphe palette voy a agarrar este color como mostaza y lo voy a aplicar de base al amarillo que voy a estar usando ahorita en la cuenca móvil en la cuenca móvil ¿a poco se llama así Daniel? lo estás si no se llama así ahorita un pinche jero va a estar chingando que no se dice así eso no te preocupes a lo mejor no es un jero nada más nos quiere ayudar no ese ¿qué no? ¿qué? me paso al ¿estás traumado conmigo? al fresh de la paleta de Anastasia ese es artist palette la paleta del artista que soy yo a ver ¿por qué estás usando ese amarillo? ¿está más fuerte que el otro? porque te pesa el fundillo y como este look no va a ser cut crease vamos a estar difuminando bien a mí me encanta el color amarillo ¿sabías que es el color de mi mes Daniel? el color de tu mes es rojo abril es amarillo aries es rojo el color de tu mes es rojo porque siempre que estás en tu mes sale rojo ay Daniel mientras aplicaba eso me brinco la paleta de la morsa y agarro este color como perladito y aplico en el hueso del ojo y lo traigo hacia abajo en difuminación me brinco el bordo y ya estoy de los Estados Unidos ¿qué dijiste? yo estoy acá en el teléfono con el mismo color que sepa el hueso de la ceja aplico en el lagrimal no estás grabando ahí está como este amarillo va a ir junto con el eyeliner a ver si ahora los ojos lo voy a traer hasta acá afuera no la abraza ok para no para no cagarla con el eyeliner estoy usando una brochita muy pequeña más precisa y donde aplique corrector voy a estar rellenando con amarillo tiene brillo también ahorita la vamos a poner brillo no tenemos delineado en líquido de brillito así que de nuevo usar un eyeshadow una sombra de brillo ahí está ok ahorita oh de hecho compramos nuevas pestañas de las porque no he ordenado las que me gustan del internet pero estas son las que uso cuando no compro las del internet y estas son las Double Up Ardell Double Whispies ahorita Daniel nada más está retocando lo que es el brillito a uno más plata ¿cómo se dice? platanito no plateado porque el dorado se perdía y ya terminó los ojos ahora lo que es la cara ¿te gusta? sí ahora sí ya ves tengo que decir algo para que me gusten las cosas si uno si uno si uno si uno se queda callado pues nunca les va a gustar nada ahora aplicamos el corrector TARD en el natural luz forma de triángulo bueno ahorita es la de 10 porque tengo que hacerme la chiquita la chiquita no 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 Alguien comentó en el otro video, siento que te echas mucho quita cachetes. Pues de hecho siento que tengo muchos cachetes, por eso lo usé. De hecho yo no siento que estoy tan cachetona. ¿Por qué no le dijiste que va a echar a su madre? Porque yo no le contesto a los haters. A mí en sí los leo, aunque no quiera, porque están ahí. Y los borraría, pero ¿y para qué? Ahorita voy a estar haciendo el video del... ¡Oh, yo también! Del youtuber... Hipócrita. Hipócrita. Pero creo que vamos a tener diferentes respuestas, porque tú ves diferentes personas que yo. La nariz. La nariz es lo mejor. Porque yo siento que la nariz es lo que transforma todo mi rostro. Ay, cálmate. Vuelta para allá. ¿Qué me vas a hacer, un baile, un striptease o qué? Ay, no, no, tampoco. A ver, vuelta para allá. ¿Qué técnica es esta? La técnica de no la quiero cagar. Ahora sí, ¿te gustó? ¿Qué? La nariz. Sí, me está gustando. Sí, me está gustando. Ahorita estamos usando el blush de Yuya. Para el labio, vamos a estar usando este de Maybelline. En el color 5. ¿Le haces brillo adentro? Y Daniel quiere el lip gloss. Así que ya vamos a estar usando uno que encontró aquí. De Victoria's Secret. En... Orange Rush. Miren este hermoso. Parece una pizza. Una pizza familiar. Con el pepperoni, las anchoas y el requesón. Y ya hemos llegado al final de este video. No se les olvide comentar, suscribirse, darle like, compartirlo por todo el mundo y hasta el otro pinche video. Bye. Come get lost with me. 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 ¡Gracias!